...deceras de trabajadores y trabajadoras con esposas tan gordas y tan ruines como las que utilizaron para despedir a nuestro compañero Gastón por entrar silbando a la cocina o negarse a hacer horas extras. Y nos ha marcado con el objetivo de no solo no dejar rastro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras sino de eliminar también de su plantilla a aquellos trabajadores y trabajadoras que les resulten molestos y por lo tanto, toda su estrategia se basa en hacer desaparecer a los integrantes de la sección sindical que desde hace más de tres años llevan consiguiendo importantes logros gracias a una actividad sindical constante y contundente. Este acoso y derribo hacia los delegados y delegadas de la CNT se han materializado en el último año, testigos, tratados por costos, sanciones concretamente a nuestro compañero Richard, delegado de la sección sindical de Barcelona le han imputado en menos de un año más de diez sanciones con las feías absurdas y sin fundamento alguno con el único objetivo de buscar el despido disciplinario al no conseguirlo, por haber imputado y ganado hasta ahora todas y cada una de las sanciones dejarse a que le envidrasen sus objetos personales dejarse a hacer a la gesta, sancionarlo por acudir a la mutua después de sufrir un accidente laboral, etc. y no compresión a nuestro compañero una salida pactada de la empresa con una indemnización de 45 días por año algo que Richard rechazó de manera contundente Así, así, ni un paso atrás, este conflicto lo vamos a ganar Así, así, ni un paso atrás, este conflicto lo vamos a ganar La maquinaria represiva de Guinas y el grupo Gui se puso entonces en marcha y como castigo a negarse a abandonar la empresa procedió a imputarle una nueva sanción esta vez muy grave por acumulación de supuestas faltas laborales faltas laborales que se han traducido en siete días de suspensión de empleo y sueldo Este nuevo ataque contra la libertad sindical es también un ataque hacia todos y todos los que tenemos un trabajo en las condiciones dignas Nuestro compañero está siendo perseguido, acosado y sancionado por Guino por reclamar lo que es suyo Guino se está demasiado acostumbrado a tratar con esos sindicatos representativos que solo representan la traición a la clase trabajadora para esta nueva despachaté cuenta nuevamente con el beneplácito de Betico y UGT cuyos delegados y delegadas incluso se han ofrecido para testificar en contra de nuestra decisión sindical y nuestro compañero cuando se realice el juicio la CNT, en la CNT lo tenemos muy claro no vendemos nuestras ideas, no vendemos nuestros derechos y no vendemos nuestros puestos de trabajo la CNT no va a permitir más abuso, más depresión y más agosto hacia ninguno de nuestros compañeros que están abandonando el restaurante en solidaridad por los compañeros de Barcelona porque si no cada uno nos cobran a todos esta vez es que existimos la retirada de la sanción impuesta a nuestro compañero Richard y el cese de acoso que sufre este y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa que deciden reclamar sus derechos y damos las gracias a los vivientes vecinos que están abandonando el restaurante en solidaridad con los compañeros de Barcelona tenéis lo que os merecéis un restaurante vacío y lo que os va a quedar es porque vamos aquí en todas las veces vamos a insistir todas las veces que haga falta entremos aquí todas las veces que haga falta y a los chinos que haga falta tanto en Madrid, Barcelona como en el resto de España podremos despedirnos patrón con go podremos despedirnos patrón con go ¿Quién no se arregló? ¡De la derecha venda! ¿Quién no vuelve a cambiar? ¡Caña, caña, caña! ¿Quién no se escucha? ¡Nadie se escucha! ¡Nadie se escucha! ¡Nadie se escucha! ¡Nadie se escucha!